Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. Y continuando con más informaciones, una noticia que debe llamar poderosamente la atención es donde un joven regaló a su hija de 24 días de nacida por una discusión con su madre. Eso es lo que dice el joven en principio de la información, pero más adelante se da la noticia de que la criatura falleció. Supuestamente, según lo que el joven dice, le entregó una persona que ni siquiera la conocía, pero más adelante y según las investigaciones dadas por la Policía Nacional, el joven le habría quitado la vida a su hija. La mujer se fue con el niño. ¿Pero por qué hiciste eso? La mente se me bloqueó, tú sabes. ¿Pero por qué te motivó a bloquear la mente? Problemas, tú sabes cómo son los problemas con las mujeres, que ella no oye nada de eso. ¿Qué cosa tú querías que ella escuchara? Que no le dé niño a la gente, ya como con el coronavirus, con el coronavirus está matando todo el mundazo y ella no entendía eso. Ella no entendía eso. ¿Tú crees que esa es la mejor manera de regalarle? Yo no sé cómo hiciste, ya va. Pero ser sincero, ¿tú lo tienes guardado el niño? No, no, no lo tengo guardado. Si va a tener guardado, dímelo. Yo voy a estar aquí ahora, yo voy a estar aquí yo. Si va a tener guardado. ¿Tú no entregaste así sin saber? Sí. ¿Por lo que tú sabes lo que te espera ahora, no? Oh, claro. ¿Qué edad tienes tú, hermano? Yo, 23 años. 23 años. ¿Tú tienes maíz? ¿Solamente ese? Ese, ese que iba a tener ese. ¿Tu primer hijo entonces tú lo regalas? Sí. ¿Qué te pasa ahora mismo por la mañana? Bueno, pues ni se va. También ya, quita eso, no puedo hablar ya. Quita eso, no puedo hablar más ya. Y ahora nos trasladamos a Sosúa, donde la Alcaldía da el primer picazo para la construcción de una estación de bomberos y de la defensa civil. Llenas de satisfacción y en nombre de todo mi personal, agradezco nuevamente las gestiones del alcalde Burfeo Olivenso y el presidente Luis Sabinadero, quien ha escuchado este clamor. Como alcalde, hice un compromiso con Dios y con el pueblo de trabajar para recatar la confianza, la fe y la esperanza de nuestra gente. Hemos trabajado altamente, día y noche, para que el pueblo vuelva a creer, para recatar nuestro paraíso que estaba perdido. Por fin, Sosúa está avanzando. Por fin, estamos recatando nuestro paraíso. La construcción de tan anhelado cuartel de los bomberos y defensa civil de Sosúa. Gracias al presidente de la República, Luis Sabinader. Este pasado 22 de enero falleció Monseñor Agripino Núñez Collado. El periodista Luis Alfredo Collado nos tiene los honores oficiales y los comentarios negativos en el último adiós de Monseñor Agripino Núñez Collado. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado. Recién fallecieron dos personalidades en la ciudad de Santiago que tuvieron una alta incidencia en la sociedad dominicana, aunque en ámbitos muy distintos. El doctor Luis Cantizano en medicina y Monseñor Agripino Núñez Collado en la Iglesia Católica, las mediaciones de conflictos y actividades económicas, entre otras. Las expresiones de condolencias por el doctor Cantizano fueron una muestra de aprecio y el respeto que sentían los santiagueros por ese profesional de la medicina. A Cantizano no se les rindió un homenaje póstumo con días de duelo oficial ni honores militares con bandera a media asta como se hizo con Agripino. El presidente de la República, Luis Abinader, tampoco hizo un viaje especial para ir al funeral del médico, pero sí para asistir al del religioso. Aquí la gran diferencia es que las condolencias por el doctor Cantizano han sido colectivas y sinceras, a diferencia de las de Agripino, que no pasaron de formalismos propios de los momentos cuando muere una persona influyente. Si hacemos una exploración mínima sobre lo que se ha dicho en las redes sociales sobre Agripino Núñez Collado y todo el morbo que ha generado, llegamos a la conclusión de que Monseñor no era muy admirado por los de abajo. Hacía tiempo que algo parecido no se veía en las redes desde que las inventaron. Muchos, cuando muere alguien que no es de su agrado y aunque lleven una espinita clavada, se ahorran los comentarios negativos, pero esta vez ha sido diferente y se ha dicho creo que hasta demasiado. Y esto, la verdad, que le debe servir de ejemplo a quienes hacen vida pública y toman decisiones por la colectividad para que entiendan que aún después de muertos, hasta con un desahogo en las redes sociales, la gente le pasa factura. Al doctor Luis Cantizano le exaltaban su figura y obra, mientras que a Agripino lo hicieron trizas. Incluso, les revivieron este artículo que ven en pantalla de la periodista Sara Pérez, publicado hace 15 años en el desaparecido diario Clave Digital. Aquí, entre otras cosas, destaca las conexiones con grupos empresariales, sus habilidades para hacer dinero y lo útil que le fue la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra cuando era su rector. Las redes literalmente botaron humo cuando alguien habló de ponerle el nombre de Agripino al Gran Teatro del Cibao o al aeropuerto, mientras otro usuario refirió ponerle su nombre a la avenida Monumental. Y es obvio que no fueron propuestas serias, sino comentarios para alimentar el morbo. Pero lo que allí se dijo debe ser un termómetro para medir la popularidad del sacerdote, para que si en realidad en algún momento piensan hacer algo parecido, entiendan que muchos santiagueros no van a sentir orgullo de pisar una calle que lleve el nombre de Agripino Núñez Collado. La vida y obra de Monseñor Núñez Collado no es necesario contarla porque el pueblo la conoce. La mayoría sabe que casi nunca se le pudo identificar con una causa social que beneficiara a los más pobres. Por el contrario, fue el hombre de un sector muy poderoso del país y particularmente de Santiago que maneja la economía de esa ciudad. Y a ese grupo se le denomina como la oligarquía de Santiago. Se recuerda que su último protagonismo nacional fue cuando lo escogieron presidente de la comisión que investigó a Punta Catalina. Esa comisión concluyó que no hubo sobornos en la licitación de la controversial termoeléctrica. Pero tiempo después, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación confirmó que sí hubo sobornos y cuyo monto estimaron en 39 millones de dólares. Agripino muy difícilmente se le pudo asociar con un pronunciamiento religioso o espiritual porque casi siempre que aparecía en los medios era como mediador de conflictos. Generalmente de interés político y económico. Por eso, en un tiempo le llegaron a decir el cura sin sotana y el monseñor sin iglesia. Pero aún así, con esas características que obviamente lo apartaban de la inmensa mayoría que son los pobres, para otros grupos de poder político y económico de la República Dominicana, fue lo más parecido a un superhéroe. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Goyado La República Dominicana lo tiene todo. Vamos a ver este increíble video donde se ve el aparamento de ballenas jorobadas en el malecón de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. De esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV, Canal 53 y Luna TV en Vivo. Vaya, suscríbase, mantengas informado de todo lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de Lo que debes saber por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones.